ah también lléveselo, lléveselo, de la mano, de la mano vaya, vaya, más hay más ahí está ahí hay más, mira ahí está, te congelaste aquí falta, venialo, orale, se atrapen venganse, venganse cuidado ahí, cuidado ahí veníteos de la alianza este diablo, se va a ir a la quiebra el negocio desde aquí la estoy viendo bueno, bueno, sí, ¿están listos? sí vaya, esta va para TikTok ¿están listos? sí ok, ya se hacen salvadores, dime hoy playa no se escuchó hoy playa chicle, agua, chicle, agua, chicle chicle, chicle chicle, chicle ya, ya, ya wow, yo nunca pensé porque nunca habíamos hecho un encuentro así y la gente, a vosotros están diciendo que van a estar allá en el salvador porque no se prueba para la foto pero el montón de gente al final todo chido bien, ya vamos a mandar la pizza vamos a mandar está bien rico el sol en otros países de la de acá ¡Sugar! ¡Te vas a caer vos! ¡Bessy! 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 ¡Allá atrás se habla! ¡Hola! ¡Ah! ¡Eh! Permita, la foto la tomamos. ¡Mira, la foto! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto, foto! ¡Vaya ahí! ¡Aquí ve! ¡Vaya! ¡Como 30 le tomé! ¡Vese ahí, la buscan! ¡Aquí ve! ¡No tiene camis! ¿Cómo? ¡No tiene una camis! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, Chele! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Chorcito, chico! ¡Vaya, vay! ¡Chorcito, chico! ¡Ah, ya sabes! ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡Helo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chorcito, chico! ¡Se acabaron! ¡Choco tiene la culpa! ¡No trajo más camisas! ¡Choco! ¡Choco! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 explotando todo mi potencial invitando a la gente bueno grabar no estaba grabando el envío este el envío de la libertad que allá está el envío y porque no pregúntate primero me dijo mí pero que ahorita se van y que lo en el sabor del mundo entonces a youtube entonces ahí vamos con el en vivo mas tarde van a seguir los en perdida, mira si, bien perdida han dado a otra cámara también en el challenge pero es que ahorita te veo todo así de medilla perdida está ahí en el diablo está enamorado del diablo ah donde esta el diablo vaya señores entonces así está el ambiente acá en el centro ha venido bastante gente a este a este momento es bastante bonito eso sa, sa, sa bailemos Pechuga eso eso baile 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 se quiere bailar se quiere bailar se quiere bailar ¡Gilo! 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 ¡Dale! ¡Vamos, te ganamos! ¡Ey! 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 ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Ay, la arpa de Nayeli! ¡Dale a los bichos los teléfonos! ¡Ey! ¡Ay, la arpa de Nayeli! ¡Anda bien callada! ¡Y el que es Henry, la regalita! ¡Mira para allá! ¡Le va a buscar llaves! ¡Ah, mira! ¡Ayeli! ¡Venga, ponga atención! ¡Dice ella que porque anda tan enojada, tan orgullosa, tan creída! ¡Cómo! ¡Que anda tan enojada ahora! ¡Que por qué! ¡Ah, no! ¡No, pero más sonriente! ¡O sea, la Nayeli de siempre! ¡La Nayeli! ¡Esa Nayeli de sonrisa! ¡Toda! ¡Toda seria! ¡Toda seria! ¡Más terrorista! ¡No sé! ¡No sé! ¡Pero si ese te mira muy así! ¡En lugar de disfrutar! ¡Eso no importa! ¡Yo también ando fónico, hija! ¡A mí sí me duele! ¡A mí también me duele! ¡No puedo ni gritar! ¡Miren, me baile, hija! ¡No tengo pareja! ¡Ah! 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 ¡Paga y te van a tocar otra! ¡Paga y te van a tocar otra! ¡Ah! ¡Paga y te van a tocar otra! ¡Mantos vales! ¿Y la Ayajaira no anda por acá? ¡No, no, no hemos visto! ¡Ah, vamos a buscar la Ayajaira! ¡Cuánto vale la hija! ¡Ay, ya dicen que están el otro! ¡Pero si está ahorita ahí! ¡Ni siquiera está por acá! ¡Cómo? ¡En el parque Morazán! ¡Ay, que leí mi boludo! ¿No está aquí entonces? ¿En el morazán está? ¡Ah! ¡Ya no! ¡En el parque Morazán! allá en la plaza morazán está allá enfrente de donde fuimos a la primera y no pagaron los suscriptores de canciones para bailar ¡Suscríbete al canal!